Pues yo ahorita estoy muy contenta, muy alegre porque llegué el lunes y mírenme ya estoy ahorita aquí. Estoy, gracias a Dios, con el apoyo de la señora Otilia del DIF de Santiago y luego el señor presidente de Santiago, Manuel Rivera. No, de verdad, muy emocionada porque ya tenía mucho luchando y hasta hoy se nos hizo venir para acá y es algo inesperado. Pues llegué el lunes y ahorita pues ya estoy aquí. De verdad, yo ya estaba cansada de que tantas puertas se cerraran. Pero pues dije, pues hay que seguir tocando, ¿verdad? Y Nidia me dijo, no, pues lo vamos a pasar al periódico. Y mi tío Poncho le mandó la foto y se pasó en el periódico. Nos mandaron decir que lo teníamos que traer. No habíamos podido traerlo por ocasiones, puede que el camino está muy feo. Pues está un poco difícil porque hay terracería, pues. Pero en la parte de las quebradas son hasta nueve horas hasta Santiago. Nueve horas de tardar el camino feo, pero pues estamos aquí. Sí, muchas esperanzas tengo. Pues que lo van a seguir revisando para dar hasta donde tenga que llegar. Porque pues el caso del niño no es fácil, pues. Y tenemos que dar a donde se pueda, pero con el apoyo de todas estas personas dicen que nos van a llegar hasta donde tengamos que llegar para operar el niño. Trae un problemita de malformación desde el nacimiento de este niño. Trae lo que se llama un tórax enquilla. Es un tórax en el cual hay una deformidad que tiene congénita. Que lo que son las costillitas no están en su lugar, sino que están hacia el frente. Y eso causa problemas restrictivos. ¿A qué me refiero a los restrictivos? Que son problemas que se puede agitar un poquito el niño y esas. Y aquí la valoración que se va a dar es que ya se habló con el doctor Ricardo Guzmán, que es el especialista en cirugía de tórax y de corazón. Para ver qué le podemos ofrecer en este hospital, ¿verdad? Se le va a hacer una valoración el próximo sábado a las 9 de la mañana. Tiene ya una cita con él. Por supuesto. No, no, no. Olvídese. El seguimiento se le va a dar. Y lo que se pueda ofrecer aquí con lo que tenemos aquí en este hospital, se lo vamos a ofrecer con toda la voluntad del mundo. Para eso estamos. Y si hay necesidad, dado los casos que hay necesidad de un apoyo extra de alguna entidad federativa, pues lo buscaremos también. Sí, no, no. No hay ningún problema en ese sentido.